Bienvenidos a una nueva emisión de Flash Surfing. El día de hoy tenemos imágenes de olas excelentes en el Uruguay, también la nueva piscina de olas en los Alpes y lo último de John John Florence. Todo esto y mucho más en un Flash. Nicolás Díaz, campeón junior latino 2018, no quiso quedarse atrás y viajó a El Salvador para aprovechar las buenas condiciones del país centroamericano. El junior chileno sigue sus estudios a distancia y se entrena en las perfectas olas de El Salvador. Un martes cualquiera. Así se tituló el video de estas olas perfectas en Rocha Uruguay. Se terminó un abril con muy buenas condiciones y temperaturas muy agradables en la República Oriental del Uruguay. ¡Hola compañeros! Nacida en Canarias, Laura Coviela descubrió el surf a los hombres y 11 años. Esta surfista ha destacado por su esfuerzo y crecimiento en el surf de olas grandes en el último año. Su perseverancia y motivación han demostrado ser ilimitadas y estamos ansiosos por ver qué le depara el próximo invierno. Para el filmmaker barcelonés Xuegil el plan era escapar de la rutina. Tres días por la costa norte de España, un montón de tablas y unos cuantos muchachos buscando olas todo el día y cervezas frías. Toda la noche era sencillo. Continuamos ahora con más Flash Surfing. ¡Adelante compañeros! El sábado primero de mayo abrió sus puertas al público Alaya Bay. Por primera vez en la historia de Europa continental será posible surfear a los pies de los Alpes suizos durante todo el año en Sion, una localidad a una hora de la usana, sede del Comité Olímpico Internacional. Map of Home es un documental de 20 minutos con la figura del dos veces campeón del mundo John John Flores como protagonista, grabada enteramente en el North Shore de la isla de Oahu en Hawái entre los meses de enero y febrero. Perif Folt ha sido campeón de Senegal en todas las categorías, además de campeón africano en 2017 en Dakar. Entrenado desde los 8 años por Omar Seyé, el precursor del surfing profesional en Senegal, Cherif nos dice que el surf no es cosa de blancos y negros, está en todas partes y para todo el mundo. Lowers Trestless recibió el primer sueldo de la primavera. Lowers es ampliamente reconocida como una de las zonas más consistentes al sur de California. Aquí tendrá lugar a las finales del Championship Tour 2021 en el mes de septiembre con los 5 mejores de la temporada regular. La ola de Isla de Mae tiene comparaciones con los drops de Teupo, los tubos de Indonesia y con detalles de The Ride en Australia. Un monstruo que rompe sobre una laja de piedra y su violencia, como se puede apreciar, es descomunal. Y con estas espectaculares imágenes desde Brasil nos despedimos por hoy. La próxima semana vamos a volver para mostrarles las noticias e imágenes más destacadas alrededor del planeta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!